Hola chicos y chicas y bienvenidos a las guías del Tito Hoy vamos a hacer la defensa de los protos, que era la única defensa que me faltaba Es una defensa que en lo personal no me gusta, me parece muy... Muy inservible, ya os digo, o sea, si queréis jugar a defensa, jugar con los Terran Son los que realmente rentan Los protos tienen una buena defensa, eh, pueden aguantar una barbaridad Pero no me gusta, es que es muy fea Bueno, ya la estáis viendo aquí, ya la tengo colocada, es que es muy, muy, muy fea Y aparte tampoco es extraordinariamente eficiente Es buena, no viene mal, aguanta el choque y además puede hacer... O sea, retroceder al enemigo y darte la ventaja Pero... no sé Me parece mucho más eficiente el hacerles aéreo y aniquilarles de directo Esto es como una medida paliativa para los primeros compases de la batalla Y realmente poco más, no le veo más eficiencia que eso Bueno, antes de empezar con la guía me gustaría deciros una cosa Y es que últimamente estoy un poquito más tranquilito de lo que viene siendo YouTube y redes sociales Porque es que he acabado muy quemado, ¿vale? Esto de hacer muchos vídeos, mucho contenido Y que ninguno tenga éxito O el éxito suficiente, la repercusión suficiente Pues acaba pesando Te acabas estresando Te acaba generando ansiedad Te acabas obsesionando Y eso no es bueno ni para el contenido Ni para mi salud Así que he decidido rebajar un poco el nivel Ir frenando Y voy haciendo según me va apeteciendo Según me veo yo con ganas Y cuando no me veo con ganas Pues no hago, ¿vale? Y por eso tenéis menos contenido Pero bueno, seguiré trayendo Y ya cuando me vuelva a encontrar con ánimos de meter cañita Volveré a meter cañita Bueno, dicho esto Vamos a empezar ya Que si no me pongo a hablar de tonterías Y no acabo Bien Lo primero, como aquí veis Esto es la defensa básica ¿Vale? Y esto es la defensa que tenéis que hacer siempre con los protos Edificios grandes delante Pueden ser los accesos O la forja, ¿vale? Veis que son siempre los edificios principales O sea, los primeros que puedes fabricar Aquí tenemos al pequeñín Que nos va a servir de ejemplo A ver, súbete aquí arriba, pequeñín Bueno, no, súbete aquí Aquí, aquí me vale Vete para acá Bien Entonces, lo primero que haremos Será poner unos cuantos pilones Que den energía a todo el terreno Mucha gente lo que hace Sobre todo al principio Es poner los pilones delante Esto, si queréis, lo podéis hacer Para cerrar rápido la zona ¿Vale? Si veis que queréis cerrar rápido Para evitar un ataque cer O cualquier cosa Está bien Pero poner un pilón detrás ¿Vale? Está muy bien que pongáis un pilón delante Pero poner siempre uno detrás Porque si os rompen el de delante Se os jode todo el plan Entonces, poner siempre uno detrás Después, cogeremos los edificios grandes Evidentemente, como acabamos de empezar la partida En teoría, en esta defensa Acabamos de empezar la partida Cogeremos lo que viene siendo Los accesos O a forja Y aparte, esto nos dará Permiso para fabricar Los cañones de fotones Y las barricadas de escudos Entonces, fabricamos esto Aquí no podemos hacerlo Porque hay una especie de especillo Pero la idea sería Fabricar de estos Hasta bloquear todo Excepto un caminito Un caminito aquí Podemos... Va a ser este Y luego vamos poniendo torretas Por aquí, por donde podamos Siempre hay que dejar un caminito ¿Por qué? Los edificios de los protos Al contrario que el de los cero El de los terran No se mueven Por tanto, si no dejáis este caminito No va a haber manera de que salgáis Y está muy bien esto de defender tu base Pero si no puedes salir de ella Estás jodido Bueno, a menos que vayáis aéreo Pero incluso si vayáis aéreo No os renta Quedados encerrados en vuestra base Porque os quedáis sin recursos Entonces... Yo no lo recomiendo Pero bueno Aquí veis Como se hace la defensa Bastante rápido Bastante bien Si queréis que la defensa sea fuerte Y aguante mucho Pues muchos cañones de fotones Detrás de los edificios Y por supuesto Escudos Que vayan recargando la energía Y permitan que aguantéis más Esto sería una defensa Protos Sin más Ya está Con estos vale Pero es que es muy feo Y tampoco es muy eficiente Luego Hay que hacer una cosita El caminito está libre Se pueden meter por caminito ¿Qué hacemos? Pues a principios de la partida Meteremos un fanático En medio del caminito ¿Por qué? Porque un fanático hace cuerpo a cuerpo Entonces todo el que se acerque Cuerpo a cuerpo Será Cortado en pedacitos Y como solo pueden entrar De uno en uno Pues teniendo uno Dos, tres o cuatro fanáticos Estarán todo el rato aquí Enganchaditos Mientras los cañones de fotones Se los van cargando Y los fanáticos van haciendo Bueno, van haciendo jamoncito Con los enemigos Luego Cuando ya avance más la partida Si queréis seguir haciendo esto Que no deberíais Porque a menos que os estén Atosigando mucho Esto va a dejar de ser Realmente eficiente Usaréis inmortales ¿Por qué? Porque aguantan muchísimo Son la unidad que más aguanta De los protos Y os renta mucho Tenerlos aquí Preparados para aguantar Todos los golpes Pasan perfectamente ¿Vale? O sea Esto es un callejón de uno ¿Vale? Aquí hemos dejado un espacio libre Parece que no Pero aquí solo hay un espacio libre Y vemos como el inmortal Pasa sin ningún problema Bueno, ahora no Porque se ha quedado enganchado este Pero pasa sin ningún problema Tranquilamente El inmortal cabe por un hueco de uno Así que no hay ningún problema Luego Según avanza la partida También usaremos Lo que viene siendo Si es necesario Seguir defendiendo Recalco A estas alturas de partida En las que ya podéis hacer Estos señores No deberíais tener que defender A lo mejor algún ataque puntual Pero no deberíais estar jugando A la defensa Pero bueno Vamos a dar Que es el supuesto De que sí Pues tendremos cañones de fotones O sea, perdón Cañones de fotones Rayos del vacío Que lo que harán Será básicamente Dar apoyo aéreo Y mucho, mucho daño Recordemos que los rayos del vacío Tienen una habilidad Que aumenta su daño De forma bestial Y lo que se viene siendo A unitarget Destrozan a todo enemigo vivo Por tanto Nos vienen de putísima madre A la hora de que venga un ejército Y aquí los vamos atascando Estos se los van cargando Poco a poco Ya está Tenemos el que aguanta Y el que hace daño Ya es un perfecto Además también Tenemos un montón de Baterías de escudos Que hacen de healer Tenemos healer DPS Y tanque En la santísima trinidad Bien Otra cosa que tenemos Que tener en cuenta A la hora de una defensa Protos Es que nos puede servir También para hacer Pequeñas emboscadas Debido a que las Defensas protos Se hacen relativamente rápido Recalco El relativamente Tampoco es que las podéis hacer De inmediato Podéis coger Y en una situación Donde veáis Que el enemigo No se va a dar cuenta Y vosotros podéis sacar provecho Aquí tenéis que jugar Mucho a la inteligencia Ya que el enemigo No os va a ver O sea que No lo pongáis En medio del camino Recalco eso Pues pondremos Dos de estos Dos pilones O unos pocos Y luego fabricaremos Una defensa de Por lo que viene siendo Cañones de fotones Y baterías de escudos Esto es realmente Para aumentar Nuestra ventaja Por si aquí hay un combate O conseguimos que se provoque Algún combate Tener nosotros Nuestras unidades Contra las unidades De enemigo Sumado a los cañones De fotones Que nos dan Una pequeña ventaja Nada más Esto no sirve Para defender Una posición ¿Vale? Porque los cañones De fotones Son muy muy débiles Nos van a aniquilar Sin ningún problema Entonces No sirve Ni como ataque Podéis intentar Hacer un rush Pero esto también Es ser muy cerdo Y o sea que sería Básicamente Te cuelas en la base Del enemigo Ya hay un vídeo En el canal Haciendo eso Te cuelas en la base Del enemigo Pones un pilón Donde no te vea Y vas plantando torres Poquito a poquito Hasta llegar a su base Oye mira Si cuela Cuela bien Y si no No pues ya está Pero vamos Que no es una defensa Es realmente Una situación En la que puedes Tender una trampa Al enemigo ¿Veis? Hemos hecho la defensa Bastante rapidito Pero no es para aguantar Una zona Es para tender Una emboscada Ya está No tiene más Luego La otra parte De la defensa Que es la importante O la que yo considero Más importante Es en el caso De que vengan O sea que estéis En una islita En caso de que estéis En una islita Los protos son dios Así os lo digo Al igual que os he dicho Que los protos En otras circunstancias Son bastante maluchos En la defensa Con islitas Los protos son Jesucristo Pones un montón De estas No pasa casi ningún vehículo Y los pocos Que puedan pasar Al dejar a sus tropas Las tropas mueren A base de cañonazo O sea Un protos Atrincherado una isla No hay dios Que lo saque de ahí ¿Vale? Tendrías que llevar Unidades de este tipo Que son unidades Que disparan más lejos Que las torretas Pero claro Para eso Nosotros somos inteligentes Y hacemos también Estas unidades Y así Si nos atacan Con estas unidades Nosotros se las devolvemos Con estas mismas unidades Y disparamos Desde una zona Donde nosotros Estamos seguros Y ellos no Por tanto Nosotros lo podemos Disparar de constante Mientras que ellos Se tienen que aguantar Con el daño En caso de que intenten huir Tenemos a nuestros fénix Que les dan caza Que son las unidades Rápidas ¿Vale? Los cazas Y ya está Esto sería una defensa En islita De los protos Y es la mejor defensa Que podéis hacer Con los protos Me dios una isla Al hacer esto Es Vamos GG Esta isla No os la conquistan Ni de puta coña Pero bueno Es la única ventaja De los protos Que tienen en defensa En el resto El resto de razas Les sacan mucha ventaja Cuando tienen la defensa Ya hecha Si es cierto Que los protos Son los que más rápido Hacen la defensa Bueno Luego tenemos aquí A los señores Colosos Que se me había olvidado el nombre Estos señores Son bastante útiles Pero solo en una circunstancia Y es en la circunstancia De que tengan un paso elevado Estos señores Tienen un láser A ver si os lo puedo enseñar Aquí Este láser Que llega bastante lejos Hace daño en área Y hace bastante daño Entonces Los señores Se colocan Pues como los tanques En una situación elevada Se pueden atacar Al suelo Y en caso de huir Huyen muy fácilmente ¿Por qué? Porque son capaces De pasar pasos elevados Mira Atacamos por detrás Nos retiramos Como quien no quiere la cosa Haciendo el cangrejo Nos subimos aquí Volvemos a atacar por aquí Distraemos al enemigo Nos volvemos para acá Volvemos a atacar por aquí Ya se nos ve venir Volvemos para atrás Ya sé todo el rato Son los toca pelota Son muy buenos en defensa Si tienen una posición elevada Como yo os he dicho Que siempre hagáis una defensa Con una posición elevada Siempre os van a venir bien Sin embargo No caben por aquí ¿Vale? En el huequecito este Que hemos dejado aquí No caben ¿Vale? O sea aquí cabe un inmortal Pero no cabe un coloso Por tanto Si queréis usarlos Por ejemplo aquí Podríamos ponerlos aquí Para luchar desde aquí No es una buena posición Si os fijáis O sea Aquí no van a llegar Ahí los veis a los colosos Desde aquí No van a llegar aquí No van a ser útiles Para la defensa Muy útiles Si defienden En una posición elevada Pero con las defensas Que hacen los protos Para aguantar más No es lo más recomendable Porque se atascan mucho Con los edificios Entonces Depende Son buenos Dependiendo del terreno Vamos a dejarlo ahí Son buenos Si el terreno Te permite Colocarlos en una posición Donde tú saques ventaja Tiene una muy buena capacidad De ataque Y de movilidad Y sobre todo de defensa Son una maravilla Eso sí Tienen una debilidad Que no he mencionado Son unidades Que pueden ser atacadas Por los cazas ¿Vale? O sea Son seres terrestres Pero como enemigos Se les considera Unidades aéreas Bueno terrestres y aéreas Se les puede atacar Tanto por tierra Como por ahí Entonces si yo le digo A un caza Que ataca a este señor Este señor intenta huir Lo destrozan Entonces Cuidado Porque son muy vulnerables Al aéreo enemigo Sobre todo si este aéreo Es caza Son tipo vikingos O O envilecedores O lo que viene siendo Fenix Son muy vulnerables Bueno gente Like si os ha gustado Espero que os haya servido Compartid por el suelo Por donde os dé la gana Si tenéis alguna duda O algún puntillo Que haya quedado Y si coloco esta unidad De esta determinada manera Pues Dejarla en comentarios Si yo respondo El tema de la nave nodriza Que siempre sale Que hago un vídeo Con los protos Yo para defender Bueno No la uso ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo único que hace Es volver invisibles A las unidades Esto dices Hostia que cheto Como mola Es genial Es magnífico A la mínima que el enemigo Sea inteligente ¿Vale? Mínimo de inteligencia Lo que va a hacer Es ponerte Aquí un detector De invisibles O cargarse la nave nodriza Usando cazas Y San se acabó Y ya está Ya has gastado Un huevo de recursos Para Que no te dure nada La estrategia No me mola ¿Vale? Si quieres usarla Para defender No me mola Esto me gusta más Como apoyo A la hora de atacar Pero como defensa A mí no me mola Yo no lo recomiendo Porque es muy fácil Conterearlo Los únicos Contra los que te va a servir Son contra los novatos Que no tienen Ni puta idea De cómo jugar a esto Contra los únicos Ole tú Si quieres probarlo Pero a mí Desde luego Yo lo he probado Y no funciona O sea Es que Te las ven venir Se las huelen O sea No va a colarte Y nada Nos vemos en la próxima gente Adiós ¡Gracias!